¡Suscríbete! No les pagaron o se están aprovechando, los están haciendo trabajar más horas sin darles la compensación que merecen. Y tengo entendido que también eso, los trabajadores, los jornaleros están sufriendo de eso, ¿no? Sí, lamentablemente eso existe en la comunidad de nosotros. El año pasado tuvimos 39 casos de personas que no se les pagaron y un total de como 37 mil dólares que se les debía. Y son solo personas que pues les han dicho, porque debe haber personas que no han declarado, ¿no? Que eso les ha pasado. Sí, hay personas que tienen miedo a reportar y eso no los contamos. Desde que VOS se fundó tenemos un total de 300 mil dólares que hemos recuperado de patrones que no han pagado. O sea, el abuso es tan grande, ¿no? Solamente, solo en la ciudad de Portland esto es lo que pasa. Y te imaginas en otras partes de Oregon y esto es un, a nivel nacional, la mayoría de jornaleros pasa eso. Es increíble las injusticias que pasan y por eso se están implementando estas cinco enmiendas. Hablamos un poquito más de estas cinco enmiendas. Bueno, sí, se están introduciendo estas enmiendas en la legislatura en Salem, primero para proteger a todos los trabajadores. No solamente a los jornaleros, sino a todo trabajador temporal y a trabajador en general, ¿no? Y lo otro es de que también nosotros les damos las herramientas a los trabajadores para que se puedan defenderse de este tipo de abusos. Porque ya debemos de parar estos abusos y el gobierno tiene que tomar acción sobre este tipo de abuso que realmente no se habla mucho de esto. Y existe en nuestra comunidad. Hace poco fui a Washington y sí llevé este tema también a los senadores. Y uno de ellos me dijo, ¿a poco así pasa en el estado de Oregon? O sea, mucha gente no sabe. Y últimamente estamos organizando una serie de foros comunitarios para que la gente aprenda, escuche las historias y venga a compartir su historia con nosotros también. Si esto le ha pasado, pues lo estamos invitando a que vengan a estos foros. Es muy importante denunciar. Tienes muchísimas razones. Muchísimas gracias, Romeo, por estar aquí. No, de nada. Bueno, pues nosotros hacemos una pausa y a regresar. El clima está siendo de las suyas por todo el país, desde inundaciones hasta incendios forestales. Ya tenemos los detalles en un solo segundo.